Voy a ocupar este pinche de pelo para ayudarme a pasar los hilos de manera más fácil, pero primero voy a tener que enderezar la punta para que quede así. Ahora voy a aprovechar de hacer dos rayitas en punto espiga con otro color. Primero hago un nodo deslizante, lo engancho ahí, voy, voy a girar un poquito mi telar, enganchar, entonces voy a pasar, el punto espiga yo siempre lo empiezo por debajo del primero y luego dos por arriba, dos por debajo, dos por arriba, dos por debajo. Ahí. Cuando llego al final, por ejemplo aquí, voy a pasar dos por abajo y quedo justo, o sea, algo justo como que me queda uno, así que ahí está correcto, no hay que hacer nada, engancha bien, ¿cierto? Me engancho ahí, ordeno, mi siguiente vuelta a vuelta va a ser diferente. Voy a enganchar mi pinche para que sea más cómodo. Entonces, el primero siempre es uno por debajo y luego dos por arriba, dos por abajo, dos por arriba, dos por abajo. Voy aquí, dos por arriba, dos por abajo, arriba, abajo y aquí cuando salgo, me quedan tres, entonces tengo que hacer uno por arriba, uno por abajo y el último tiene que quedarme siempre por arriba. Esa va a ser la segunda línea. Voy a hacer solamente esas dos líneas en punto espiga, acuérdense que voy a dejar cinco, dos, tres, cuatro, cinco, por lo tanto voy a hacer estas otras tres en color blanco. Sigo con color blanco, pero voy a seguir en tafetán solamente. También me voy a ayudar de esto. Así que siempre el primero por abajo, aquí es uno, uno, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba. Y como siempre empiezo con el primero por debajo, el final también siempre queda igual. Tiene que quedarme el último hilo libre. Este queda por encima. Acomodo. Si en este momento tú tienes la duda de por qué yo paso por sobre dos acá y sobre uno en los otros, tienes que ver mi video que se llama Telar cuadrado, donde yo explico por qué lo hago así. Y ahí enseño bien ese paso. Así que no lo voy a explicar ahora. Listo. Ahora ya tengo mis cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco contando el de la esquina, libres y voy a partir entonces con la espiga central. Entonces, igual que el punto espiga que hice ahí, por debajo del del primer, o sea, este no lo cuento, por debajo del primero, por encima de dos, por debajo de dos, por encima de dos, por debajo de dos. Y cuando llego al final, si salgo justo que me alcanza aquí, salgo exacto, ¿cierto? La primera vuelta siempre es así. Y engancho y cuadra todo perfecto. La siguiente línea es la que tengo que acomodar porque no me va a salir al tiro perfecto. Lisma cosa, por debajo de este, dos por arriba, dos por abajo, dos por arriba, dos por abajo. Y aquí me sobran tres. Si hago dos por arriba, me quedo con uno. No puedo salir por debajo, entonces tiene que ser uno por arriba, uno por abajo y uno por arriba. Ahí tengo que acomodar esa vuelta. Es una vuelta por medio que voy a tener que acomodar, la otra vuelta me va a salir justo. Me va a calzar perfecto. Vamos a la siguiente. Siempre hacemos lo mismo. dos, 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 dos. Estamos haciendo este dibujo. Ya, amigas, ya pasé las cinco vueltas. Tengo todos los clavos acá y me queda un solo clavo libre acá. Eso significa que estoy en mi última vuelta. Por lo tanto, tengo que medir cuánto voy a usar y cortar. Y esta última vuelta la voy a empezar igual que he hecho las últimas vueltas. O sea, por debajo de la primera, por arriba de dos, por debajo de dos, ¿cierto? por arriba de dos, por debajo de dos, pero al final tengo que usar mi sentido común para ver acá especialmente cuáles puedo... Mira, si yo tomo por encima de estas dos, por debajo de estas dos, hasta aquí todo bien. Y esto último, si yo lo tomo así, esta me va a quedar muy larga. ¿Ya? Por lo tanto, las últimas las voy a pasar una, esta por encima, esta también por encima y esta última por debajo, porque esta la tengo que agarrar para que no me quede desarmado. Ese es el final de la espiga. Y ahora ya está listo y lo podemos sacar. Gracias. 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 Ahí está la espiga central. con una rayita extra también puede ser simple así o puede ser con un color acá que va a quedar acá también y con otro color acá como ustedes quieran y con otro color acá